¡Buen día! ¡Hermoso día para trabajar! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Cinco minutitos más! ¡Cinco minutitos más! ¡Vamos, Clary! ¡Rápido! ¡Que vas a sacar tarde a la escuela! ¡Abrigo, guardapolvo, cochila, lonchira, banana y abrazo a las tías! ¡Alegría! ¡Alegría! Mis hechizos caerán Sobre esta ciudad lloverá mi maldad Mi promesa será, todo va a salir mal Lo sé, 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 lo sé Los bosques son peligrosos Las brujas tienen poder Transforman todo a su paso Lo sé, lo sé, lo sé y lo haré porque soy mala Muy mala, malísimamente mala Me gusta la mugre, yo nunca me acerco al agua Con mi magia y mis alfoncitos me hago poderosa, ¿verdad? Si consigo estos zapatos rojos, ya nada me detendrá Sobre esta ciudad lloverá mi maldad Mi promesa será, todo va a salir mal Lo sé, 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 lo sé Yo nunca me acerco al agua Porque soy mala, muy mala Malísimamente mala La pequeña Doris La pequeña Doris En mi telaraña Caerá Hace mucho tiempo, luego de una lluvia Me quedé empapado y superoxidado Aunque ya no puedo como en el pasado Sueño con pasión Que mi cuerpo pueda bailar un reguetón Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es ilusión, puedo bailar un reggaeton Bailar un reggaeton Bailar un reggaeton Paso al frente girando en un pie Al fin logré volver a mi hogar Pensé que nunca podría A la granja regresar Con mi tía por fin unidos estaremos Pues aprendí en este cuento Que lo más importante es no perder jamás Las ganas de soñar Yo confiaba que ibas a volver Siempre supimos mantener la fe No te rindas, luchas al final Así tus sueños se harán realidad Con un cerebro ahora puedo aprender Ahora puedo leer Ahora puedo inventar Nuevas y ricas presentes para cocinar Mi corazón no dejará de latir Ahora puedo sentir Y puedo con el amor Enamorarme de vos Ya soy valiente Y puedo rugir Contra león Soy el rey león Seré el animal más temido Y a mis amigos podré proteger Mis poderes ahora puedo limpiar Barre y enfocar A ver que la cueva brille Como nunca jamás Ya derretida me debí jubilar Ya no puedo volar Perdí mis sabios poderes Para no quererme bañar Paso al frente girando en un pie Canta nuestra canción Que el camino nos lleve a la ciudad de Dios Que el camino nos lleve a la ciudad de Dios Paso al frente girando en un pie Canta nuestra canción Que el camino nos lleve a la ciudad de Dios Que el camino nos lleve a la ciudad de vos Pasó al frente del oeste Pasó al frente del sueño Que el camino nos lleve a la ciudad de vos Pasó al frente del desesperado en un pie Que el camino nos lleve a la ciudad de vos Más, más, más Para todo Prendete al ritmo con esta canción Para todo